Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hinchas, fanáticos? Bienvenidos a este microprograma de Fútbol y Más. ¿Qué les parece la camiseta que tengo puesta? Este es un regalo que me hizo Lalo Archimbo cuando trabajaba con él en La Hora de Lalo. Me la he puesto porque no tengo una camiseta de la selección única, ¿no? La que tenía, se me perdió, se me estravió, y bueno, uso esta, que es muy bonita, la verdad, más allá de los colores de alianza y de la selección. Me parece que está muy linda y seguramente a algunos les gustará, a otros no. Bueno, vamos a hablar del equipo que para hoy día Ricardo Vareca en la viguena, este once que puso, con algunas novedades, ¿no? En el arco Pedro Galese, ahí no hay mayor variación. La defensa, tanto Luis Advín, con la por derecha, por izquierda, Miguel Trauco, los centrales, la novedad que viene, ¿no? Lo de Carlos Zambrano, el jugador del equipo de Suiza, que la verdad a mí no me gusta, no lo hubiera convocado, hubiera enseguido con Cristian Ramos, a pesar de la indisciplina del B, donde se le ve bailando después de la derrota de su equipo de Margar por 6 a 0 en Ecuador, pero igual yo lo hubiera convocado, ¿no? Me pensé que como defensa le daba un poco más de experiencia que a Abraham y que a Araujo, ¿no? Pero bueno, Zambrano dicen que por experiencia, ojalá que no vuelva a cometer lo que hizo en la Copa América de 2015, ¿no? Ojalá que no. Acompañado de Luis Abrán, que me parece que uno de los errores que puede notar en el partido contra Colombia es que cuando tenía que salir con la pelota jugando del área propia, ante la marca lo veía muy nervioso y erraba los pases a los compañeros, ¿no? Ese es un detalle que me da un poco de desconfianza. No es el Abrán del fútbol argentino con Vélez, me parece que todavía le cuesta un poco tal vez, o la falta de experiencia, de ser titular en la selección le podría un poco costar. Y bueno, pero no me parece tampoco que Gareca haya sacado a Araujo, creo que debía insistir con ambos para darles confianza, tanto a Abrán como a Araujo, darles confianza. Eso me parece justo y creo que Zambrano debería comerse su banca y esperar su momento para entrar en un momento del partido, ¿no? Pero bueno, Gareca es el que decide. En el medio campo, Renato Tapia junto a Yutuk, ahí no hay mayor variedad. La primera línea de volantes de siempre, ¿no? Un volante ancla y otro mixto. Por izquierda, no está Oreja Flores, está Cristian Cueva, que detrás de la posición del 10 del volante detrás del delantero pasa a la banda izquierda y por derecha, el jugador intermitente, el que a veces quiere, el que a veces no, el que parece a veces que no le gusta lo que hace, a lo que se dedica. Hablamos de André Carrillo, que cuando empezó en Alianza yo le decía que era pecho frío. Después cuando empieza su etapa en la selección, mejoró su actitud, pero desde el Mundial donde fue el mejor de Perú, hasta ahora, ha venido sin ganas de jugar, desmotivado, ¿no? Se le ve fastidiado en la cancha, no entendemos por qué. Y arriba la novedad de Paolo Guerrero, el capitán de siempre, el goleador, junto a Jefferson Farfán, que se recuperó de la lesión. Buena dupla ofensiva, que todo el mundo lo pide. Ojalá funcione bien y le vaya bien, porque Venezuela va a ser un rival muy complicado y que también, como le decía Dudamel, saldrán a buscar el partido porque necesitan ganar para llegar de buena manera al partido que tengan siguiente con Brasil también, ¿no? Eso es, eso, quieren ganar, quieren llegar contra Brasil ya teniendo un triunfo, digamos, que han sumado, ¿no? Justo, hablando de Venezuela, habló hoy día Salomón Rondón, delantero de la selección venezolana, y dijo lo siguiente, ¿no? Sobre Perú. Nosotros hemos enfrentado a Perú infinidad de veces y ya sabemos las virtudes que tiene, pero como todos también tienen debilidades. Tendremos tiempo para analizarlas, le preguntaron por Paolo Guerrero y dijo lo siguiente. Lo conocemos y lo respetamos como futbolista, es un jugador muy importante para Perú, pero nosotros también tenemos nuestras armas para debilitarlos, dice, dijo, ¿no? En este caso Salomón Rondón, el jugador de Venezuela que hizo dos muy buenos goles frente a Estados Unidos en el último amistoso del equipo vino tinto, pero me quedo con el segundo gol que hizo de su cuenta personal, tercero de Venezuela que fue un golazo que me encantó como definió. Un dato sobre el tema de la selección venezolana de fútbol, Ricardo Gareca, tiene 10 partidos dirigiendo a Perú en Copas Américas, en esta Copa América que jugaremos en Brasil, será el técnico que más veces dirigió a la Blanquirroja en Copas Américas, valga la redundancia. Como mínimo tendríamos, y es que ya, siendo pesimistas, Perú no pasará a la siguiente fase, serían 13 partidos para Gareca, pero me parece que Perú tiene con qué para poder pasar a la siguiente fase, le va a costar seguramente, todo depende del primer partido con Venezuela. Ese partido hay que ganarlo sí o sí, porque Bolivia se supone que ya le deberíamos ganar, pero tampoco hay que ir tan confiados, ¿no? Hay que poco a poco ir partido a partido. Bueno, eso es lo que les quería contar a toda la gente, hincha fanáticos, sobre el equipo que formó hoy día Perú, y también las declaraciones de Salomón Rondón, Salomón Rondón. Y bueno, hoy estuvo Juan Reynoso en la vivienda, hubo una foto que les tomaron a conversando, Reynoso con Gareca, y algunos medios, algunos colegas ya hablan de que Reynoso debería ser el sucesor de Ricardo Gareca cuando el tire deje la selección peruana de fútbol. Creo que es muy pronto, ¿no? Hay que ver cómo no va en la Copa Media, cómo no va en la eliminatoria, ya después en su momento el que sea presidente de la federación elegirán, ¿no? Junto al director deportivo en esa ocasión, elegirán al posible técnico de Perú, pero ahorita estamos concentrados en lo que sea la Copa América, las eliminatorias con Ricardo Gareca, que nos llevó al Mundial, ¿ah? Reynoso es un muy buen técnico, pero que todavía le falta, todavía le falta mostrar su trayectoria a nivel internacional como técnico, como jugador, lo hizo espectacularmente en Cruz Azul, pero me parece que todavía le falta como técnico en el extranjero. Recordemos que hace poco fue asistente en el Puebla, ¿no? Pero bueno, esperemos que él siga yendo bien. Seguirá en Real Garcilaso, no sabemos, volverá a Melgar, se habló de él un momento. Y rápidamente me preguntaron también en las redes, ¿qué opinaba de la vuelta de Ángel Comiso? Me parece que es un técnico que conoce el medio, que ha sido campeón con la U, con un equipo joven, trabaja mucho con menores, y como lo comenté en mi Twitter, yo conocí una persona muy cercana a él cuando él estuvo dirigiéndolo en el 2013, y esta persona muy cercana a él me comentó cuál fue la verdad, por qué se fue Comiso, ¿no? Y no fue tanto como decía la administración de esa época de la U, ¿no? Ya lo comenté en mi Twitter, pueden chequearlo si desean, mi versión de la información que yo sé, ¿no? Bueno, vamos a ver si en algún momento Ángel David Comiso se anima a contar la verdad, que él dice, que contó a los jugadores, que él dice, que le dijo a los administradores de la U de esa época, del 2013, en este caso se fue en el 2014, yo sé la versión que le comenté de la persona cercana a él, y bueno, vamos a ver qué pasa. También Irving Ávila, con el cual charlamos durante la semana, y bueno, agradecer a todos los colegas, a todos los diarios que pusieron los créditos a Fútbol y Más, la nota que le hicimos, y bueno, hoy día, se pudo saber, los medios mexicanos dieron a conocer que el equipo de Lobos Guad no podrá seguir jugando en la primera de México, y por lo tanto, los jugadores de ese equipo quedan libres, veremos a dónde va Irving Ávila, él nos comentó la semana pasada que tenía ofertas de equipos de Lima y equipos de provincia, le preguntamos por la U y por la Alianza, y no nos quiso decir que eran esos equipos, pero era obvio, ¿no? tiene la chance de volver a jugar el fútbol peruano, veremos, veremos si se concreta alguna posibilidad, yo creo que sí, yo creo que a pesar de que la U lo quiere, Cristal y Alianza también lo quieren fichar, y veremos qué sucede, ¿no? veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, los próximos días, las próximas semanas con Irving Ávila, el delantero peruano que jugó en Ecuador, en México, y que pudiera pegar la vuelta al fútbol peruano, eso fue todo, quiero que me dejen en las redes sociales sus comentarios si les gustó o si están de acuerdo con el equipo que puso hoy, Ricardo Galeca, en la vienda, en el entrenamiento, mañana viene a Perú, a Brasil, le deseamos lo mejor, esperemos que haga una buena actuación contra Venezuela, y después ya poder jugar más tranquilos contra Bolivia, y ya después el partido, digamos un poco para jugar tranquilos, pero también con seriedad con Brasil, ¿no? Kessing Neymar obviamente baja un poco, pero tiene grandes jugadores como William, ¿no? como Firmino, el arquero Alisson que hizo una gran campaña con Liverpool, entre otros. Eso fue todo, nos vemos, cuídense, ya saben, ya saben, si quieres alentar a la selección peruano de fútbol, sea original, y aliéntala con el polo del punzante, diseños exclusivos, 100% algodón en los polos, y a un buen precio, tenemos en talla SML, tenemos con las caricaturas de la foquita, el depredador, el tigre, orejas, y cuevita, así que ya sabes, cualquier cosa, me escribes en mis redes sociales, ¿no? pero puedes entrar a la red oficial de mis polos que es Punzante Story, Punzante Story en el fanpage en Facebook, obviamente, me puedes escribir ahí y te atiendo y yo mismo entrego los polos que estamos vendiendo, así que un abrazo para todos ustedes, cuídense, pásenlo bonito y alienten a Perú, ya saben, con el polo del punzante, sean originales, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!